Para cáncer, cáncer puede estar como muy revuelto con sus propias emociones. Si eres del signo de cáncer, está atento a lo que estás sintiendo. Te estás creando teatros, te estás creando un drama o estás muy enredado con eso que hay en la cabeza. Que no pase del extremo porque puede estar creando también ciertos malestares o fricciones con los demás que no tienen la culpa de eso que tú estás sintiendo. Si hoy estás en esa búsqueda de la tranquilidad, es necesario que drenes y que no juzgues tanto a los demás. Para cáncer hay una buena oportunidad de trabajo incluso en otro lugar y allí sí me dicen que puedes irte. Esa es una de las situaciones que van a cambiar para el próximo año para nuestros amigos de cáncer. Primero un malestar, luego se dan cuenta que ya cerraron un ciclo en un sitio y luego se deciden en dar el primer paso a una nueva proyección de empleo. También para cáncer, dice la carta del amor, hace que tú lo que quieras es que alguien que te cuide, te ama. Recuerda que la pareja es simplemente la pareja y no puede actuar como esas personas que te faltan, sea mamá o papá.